¿Qué es Rami Malek? Interpretó las voces de los personajes adicionales del videojuego Halo 2, aunque no aparece en los créditos. También apareció en la octava temporada de la serie 24 de la Fox como Marcos Alzacar, un suicida. Este actor también ha interpretado al soldado Merriel Selton en la serie bélica de Pacific y también salió en la película Breaking Dawn Part 2 como el vampiro Benjamín. Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Evansville. Actualmente vive en Los Ángeles. En la primavera del año 2007, Malek apareció en la presentación teatral vital y productions de la obra de Kede Aux Kambas de Kate Munin. En marzo de 2010, Malek fue seleccionado para el reparto de Larry Crowney, la segunda película de Tom Hanks como guionista y director. Rami Malek apareció en la última película de la saga de Crepúsculo, Amanecer, Partey, en el papel de Benjamín, de la Alianza de Egipto. Benjamín acompaña a una vampira egipcia llamada Tía. El don especial de Benjamín es la habilidad para controlar los cuatro elementos. También actuó como Joshua Washington en el videojuego. Un tildón actualmente trabaja como protagonista en la serie MR, Robot, la cual ha tenido un gran auge. Comillas. 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 Gracias.